Hola mis amigos de Mundo Estrellado, hoy les contaré sobre cómo han cambiado los personajes de la serie de televisión turca, Todo por mi hija, una serie que ha conquistado a todo el mundo en el año 2018, donde nos narra la vida de una niña de 8 años. Así que en este video te mostraré cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides darle like y suscribirte a mi canal para seguir viendo más contenidos como este. Así lucen los personajes de la serie de televisión turca, Todo por mi hija en el 2024. Tugay Merkan, conocido en la serie como Ugur Adigusel, quien es el mejor amigo de Demir. Es un actor turco que ganó fama en su país y fue convocado a diversas ficciones gracias a su popularidad con la serie Todo por mi hija. Nació el 10 de diciembre de 1982 y así es como luce en la actualidad a sus 42 años de edad. Serhat Teoman, conocido en la serie como Cernal Eros, quien fue un ex amigo de Demir Gokturk, un joven que sale de la cárcel en busca de venganza. Es un actor turco de televisión, cine y teatro que se involucró en la industria de la televisión desde principios del año 2000. En el 2016 participó en la serie Annie, donde interpretó a un joven comisario. Nació el 4 de junio de 1983 y así es como luce en la actualidad a sus 40 años de edad. Simen Unzal, conocida en la serie como Cebi, quien es una profesora. Es un actriz y modelo turca que es mejor conocida por su papel en la serie de televisión Siyah Beyaz Azk, Hizli Sakli y Musis Doktor. Nació el 21 de junio de 1993 y así es como luce en la actualidad a sus 30 años de edad. Faruk Barman, conocido en la serie como Murat, un joven que busca el amor de Kandan. Es un actor y productor turco que ha participado en numerosas obras de teatro en su país y fue uno de los protagonistas de Señora Nervis en el 2014 y como villano en la ficción todo por mi hija, algo que le permitió ganar fama internacional. Nació el 5 de agosto de 1981 y así es como luce en la actualidad a sus 43 años de edad. Deniz Ali Kankuruf. Conocido en la serie como Martkan, quien es un compañero de escuela de Oiku. Es un joven actor turco que ha obtenido una gran fama mundial gracias a su trabajo como parte de la telenovela Todo por mi hija. También ha participado en la película Water and Fire en el 2013 y así es como luce en la actualidad a sus 16 años de edad. Bugra Gulsoy. Conocido en la serie como Demir Gulsoy, quien es el padre de Oiku. Es un actor, productor, director, diseñador gráfico, escritor y fotógrafo turco, que es fundador del Festival Internacional de Cortometrajes de Chipre, ocupando el cargo de diseñador del proyecto. Bugra ha trabajado en series como Fatmagul Sukumé, Ask Yeniden, Azize y otras más. Nació el 22 de febrero de 1982 y así es como luce en la actualidad a sus 42 años de edad. Leila Lidia Tugutlu. Conocida en la serie como Kandan, quien es una médica veterinaria y quiere mucho a Oiku. Es una actriz, modelo y reina de belleza turca, nacida en Alemania. En el 2008 ganó el certamen Miss Turquía y representó a su país en el certamen de Miss Mundo. En sus inicios como actriz, Leila participaría en la serie de televisión Karadayi. Nació el 29 de octubre de 1989 y así es como luce en la actualidad a sus 34 años de edad. Beran Gokil Diz. Conocida en la serie como Oiku, quien es una niña de 8 años que se cría sola y va mejorando la vida de quienes la rodean. Es una actriz turca que comenzó su carrera como actriz en la serie de Fox TV, Kokamina Ilesi, y ganó el favor de audiencia con su personaje. A pesar de su corta edad, fue capaz de dar una exitosa actuación para posteriormente protagonizar la serie, Anne como Meleka Kai, y también en la serie Madre. Nació el 16 de septiembre del 2009, y así es como luce en la actualidad a sus 14 años de edad. Elise Nese Kagin. Conocida en la serie como Ilaida, quien es una compañera de escuela de Oiku, una niña que siempre le hace pasar ratos malos. Es una actriz turca que continúa con su carrera artística, y está enfocada en el modelaje. Aún no hay novedades sobre su incursión en una nueva telenovela turca, pero suele compartir fotos y videos de su vida cotidiana en sus redes. Nació el 31 de mayo del 2010, y así es como luce en la actualidad a sus 14 años de edad. Zureya Gurzel Ebre, conocido en la serie como el abogado de la familia de Kandan. Es un actor turco que ha participado en la película Ringtone en el 2021. Lamentablemente falleció el 13 de agosto del 2022. La causa de su muerte no está exacta, pero se dice que se cayó del balcón de una casa, y así es como lucía a sus 53 años de edad. Zuna Selen, conocida en la serie como Mufide, quien es madre de Ugur. Es una actriz turca de teatro, cine y televisión, que ha participado en numerosas obras en el Teatro Estatal de Estambul, y es mejor conocida como la Hada Madrina en el Cinderella. Nació el 1 de julio de 1939, y así es como luce en la actualidad a sus 85 años de edad. Selin Sekerzi, conocida en la serie como Asu Karahan. Es una actriz y cantante turca, que apareció en obras de teatro, series de televisión y comerciales como Estrella del Pastor, Amor en Blanco y Negro, Amor en la Azotea, y otras más. Nació el 1 de junio de 1989, y así es como luce a sus 35 años de edad. Y cuéntame, ¿qué te pareció esta serie turca? ¿Qué serie turca es tu favorita? Si llegaste hasta aquí, gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que le de like, y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue, Mundo Estrellado, y espero que tengas un excelente día.